mientras vamos a ver aquí los desafíos 10 ataques a distancia consecutiva sin fallar fácil derrota rápidamente enemigos los que ha saltado este no me gusta gira tropezar al chorro contra enemigos vale y esto le queda un día y siete horas es muy justo ahí no sabía que habías mandado y ha leído el whatsapp ahora pues hace nada ah están a mitad de precio los trajes qué cabrón es a 910 el de running real ah pero no voy a aguantar con lo que igual no aguantó es como me hayan puesto también de rebajas el de el de toni no está estás grabando sí tengo que ir al el y carrier vale pues vete primero en el carrier y luego ya acepta la invitación o te metiste ya acepté la invitación vale pues en todos ah que dices que solo puedo que carayada si tal cual pues nada hay que darle a abandonar vale te reinvito otra vez espero que voy a la licar y entonces yo vale pues nada mira cuando estás ya no vas tú y te evito una carga pues eso están un montón de atuendos a mitad de precio ahora incluidos algunos legendarios no a mí me salen muchos en el 200 de 910 sí vamos a ver sinfonía en clave de gama tengo que hacer todos los bosses pero no lo acordaba que es el paso de misión si ya no me remembraba cuando quieras invitado ok a ver de Ironman que hay de Ironman a mitad de precio de Ironman la verdad es que hay poquita cosa interesante el traje guapo guapo ya lo quitaron ah era temporal solo no van ciclando y estaba clarísimo que eso no lo iban a poner de rebaje pero bueno está Ironman promete que es bastante peculiar pero bueno está Ironman promete que es bastante peculiar y de todo está el Asgardiano originalísimo selecciona y fase perdón pensé que vale hay alguna que de también exóticos como la semana pasada pues reviso técnicamente no fue la semana pasada fue cuando empezó este ah vale o sea que cuando se reinicia esto los jueves jueves oh 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 pues 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 me sale como noche como se llama detective privado y está en y está en tundra nevada tundra nevada pues no voy a poner objeción se ve que cuando protestaron los de la play por el error ese que yo sigo sin saber si fue realmente error o es que se la colaron que es esta pero bueno hasta ahora pensaba que era imposible pero Mónica parece que lo ha conseguido y no se como bueno vamos a averiguarlo bueno a ver también meten bastante la gamba pero bueno no queremos que Ima nos interrumpa mientras les virlamos los archivos otra vez a un sitio frío si queremos entrar sin dar la alarma vamos a tener que robar credenciales ¿nos buscas un objetivo? estoy interceptando las comunicaciones la patrulla Delta se ha perdido en una ventisca les esperamos y volvemos rápido Rappaccini quiere seguridad adicional en el centro de información mira que poco colorido todo ahí están nuestros lagos perfecto bueno el grano vamos a lo que vamos o hacemos secundarias a lo que vamos porque tengo que hacer después también los del evento y a la una me quería poner a cocinar patrulla de Ima adelante acaba con ellos antes de que avisen a los demás registrales los bolsillos ya de paso pues allí vamos si lo siento estaba pensando en lo que vimos creen trabajando con Ima confío en él es que ojalá supiera lo que tiene planeado no tiene sentido no te escuché repito no te escuché repito digo que aquí hay un cofre que se abre fácil me queda de camino vale me queda de camino y... ya lo abrí y es dorado oh nice tenía una semana por el dorado pues el evento este termina el día 3 que es el martes si no recuerdo mal y... el jueves empieza el siguiente eh... día 3 es mañana ah... día 3 es mañana vale pues... hoy es dos ostia van bajo están bajados eh la armación ha llegado y el siguiente también va que si el siguiente también va que si el siguiente también va a dar mierda como este no lo sé como mínimo va a dar los... trajes del MCU de viuda bueno los él creo que son los uno pero este nuevo este nuevo lo van a hacer en dos tandas la primera empieza este juego creo que ve una entrada en el centro y la siguiente empieza no se sabe cuándo más adelante este mes también pero es que no ni 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 Tener el escudo este de Jarvis es una pasada Es un achatado Aguanta muchísimo Yo creo que debe tener algún problema de cálculo o algo Porque vamos Igual que el Gamma hace demasiado daño El de Jarvis aguanta demasiado Lo siento Tengo que robarte la identidad un momento Vale, ya voy yo a la consola Ok Más adelante hay un bosque Atravésenlo y llegarán al centro de información de Ima Me pregunto, ¿qué esconderán? Ima quiere caer bien al público ¿Se ve acá? No sé muy bien por qué Creo que los viajes en el tiempo cuentan Los planos tienen que estar Rápido a la terminal No podemos dejar que Ima bloquee esas credenciales Si, pobres agentes Les habríamos hecho otra armilla, lo tonto ¿Y se darán cuenta? Nah, para nada El grupo Pero me refiero, te falta un... Para hacerlo en el ritmo de remontes Sí, sí Vale Vale ¿Qué está haciendo con mi vida? No Ya está, dale Dale Estoy, estoy Ya voy yo ¿Te contó? Sí, tras de fin Perfecto 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 Ah, no, no Al suelo No aguantaré más golpes Me han derribado ¿Quién falta ahí por...? Ah, aquí está Hay que limpiar la zona Ya, ya está Ya, ya está Terminado de list Estamos dentro A buscar planos del puente temporal ¿No te gusta mi roca, tío? Si estuviésemos jugando a Tron A lo mejor Vas de discos tú ¿Para qué crees que querrá Mónica el puente temporal? No sé Mencionó años de avance científico Está acelerando algo Y lo hace moviéndolo adelante y atrás en el tiempo Lo que me inquieta es ¿Qué es ese algo? ¿Y qué pinta Clint en ello? Esos secretos se los guarda bien Vale Cogemos lo que podamos y borramos los servidores No podemos permitir que Mónica cree otro Cierto Avisad cuando estéis listos Vale, estamos Encontrad la central de control Jarvis podrá acceder a la red de IMA y buscar los planos Qué raro Los bloquea un cortafuegos Pero hay varios registros de un elemento X Ese nombre lo conozco Un proyecto misterioso que paramos en uno de los laboratorios de Mónica Seguimos sin saber qué es exactamente Ah, bien, qué guay El punto de acceso debería estar en el centro de la sala Un pirateo por proximidad me dará acceso al sistema Pero deben permanecer al alcance Mantener la posición con firmeza Eso está hecho, señor Jarvis No hay donde esconderse Un momento, me hablabas a mí o a ellos Yo nunca pierdo, que lo sepáis Vale, había un cofre y otra ¿Qué tal va eso, Jarvis? Este centro de información tiene una fuerza de seguridad Me temo que tardaré más de lo previsto Tranqui colega, los contendremos Bueno, como nos ven dos exóticos Se reiniciaron a todo el mundo Lo típico, mejor que la gente esté contenta que proteste Y yo por ello me voy a protestar Hostia Además ahora me los pueden dar de nivel bueno Me llevará un rato a extraerlos Espero que a mí también Está todo planeado Bueno, quizá no Contemplad la gloria de Asgard Me falta poco Toma ya Seguid así, chicos Descarga completada Cargando virus al servidor Ha sido agosto Borrando registros Recibiendo los planos Está en falta Vale, tenemos lo que necesitábamos Salgamos de aquí Detrás de ti Me parecía más larga el otro día No, no, es cortita Si no haces las extras, es cortita esta A ver qué da Que no pete ahora Polícolos Todo lo que esperabas, doctor Es justo lo que necesitamos Es ambicioso Pero deberíamos poder recrearlo Y dos La caja que tengo es que me dieron dos Que son dos espadas Pero los dos son de 130 Así que Cero cajas Con unas pilas alcalinas La máquina de Mónica Funciona con caborita Y un martillo Que yo sepa Shield Tiene lo que queda Hablaremos con la comandante Shield Quizá pueda ayudarnos O sea, es una espada De partículas Pym Avisadme cuando la tengáis Yo empezaré mi parte Que me mejora en la mirada O sea, en la mira Que eso me mola En la mira En la mira En la mira Es lo mismo Pero en Gamma Y en vez de darme Mejora en la mira Me da Barrera de Jarvis Me voy a quedar Con la de Pym Y esto Para subirlo Tengo Este si puedo subirlo Es de 130 Desbloquear ventaja Esto es Daño de partículas Aumenta el precio De regeneración De energía intrínseca De fuerza Odin Mientras vuelas No me voy a quejar 140 Para adentro Y este martillo Es de 130 Pero Me faltan Me faltan Piezas O sea Materiales Para subirlo Voy a cargarme el resto Para tener espacio Y aquí Esto está a 140 Ya ¿Cómo se llaman Los amarillos? Legendarios No Los materiales amarillos Policoros Catalizadores Ah pues eso que me falta Catalizadores Creo que se pueden comprar Si En los mercaderes Puedes cambiar Como mínimo Los cubos Y a veces También los fragmentos Estoy en 148 En potencia 146 Perfecto Perfecto Vale Pues ahora Sí que me cunde Seguir con los objetivos ¿Te vale una colmena? Me vale una colmena Yo estoy aquí para ayudar Bien Pues vamos allá ¿Qué hay de viuda negra? Ah de viuda negra Solo hay uno rebajado Qué cabrones Bueno lo van a poner Ya en la sala Jarm Así que ¿El qué? La sala Jarm ¿Qué? La sala red Esta El evento Que viene Ah Y de Hulk Está de Hulk Campeón A 910 Y aquí hay un derribo épico Y el atuendo legendario De Hulk Gladiador También a 910 Jo Es que este atuendo Mola mucho Vale Listo Sí Estoy haciendo aquí Un item wall En el RPG Sí Ayer no hizo las diarias Hemos conseguido Localizar Otra de las colmenas De fabricación De mecas Genial Vamos a hacerle Una visita Para dejarla Puede de servicio ¿Ahora mismo qué? Tengo a la Jarm 900 Y el resto 700 800 Cargando las coordenadas De la entrada A su hat Y el evento Pues tengo Las tres copias De Fuyuki Y me parece Que farmear Eso es tedioso Gracias Al no tener auto Tampoco estoy Todo el día Mientras estoy En el ordenador Lo tengo aquí Enchufado Yo antes Aprovechaba mucho Cuando daba el biberón Por la noche Porque el día Se reinicia A las 8 de la mañana Pero últimamente El biberón Se lo está tragando En 5 minutos Así que ya Apenas Debemos derrotar A estos enemigos Madre mía Que me aparecen En azulito Azulito Está en desafío 4 Si Porf Porque me aparecen En azul De level bajo Es que A nivel alto El desafío Se fuga un poco Porque tienen límite Las fases Esta Le pones desafío 4 Y en realidad No te aumenta nada Solo te sirve Para los logros La verdad ¿Era aquí? O estoy corriendo Hacia donde no era Si Es aquí Pero hay que matar A los muchos Nada Nada Que no me fijé Bien en el objetivo Derrotar Todos los objetivos ¿Cuántas turno Para el resto? Aquí hay un LOL ¿Qué pasó? ¿A dónde lo mandó Kamala? Kamala Que lo mandó a tomar por culo Igual le hizo El choque a las 5 Sí 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 La salvación Ha llegado No Bendiciones No sé qué pasa Las esquivas no han entrado Ves Como ahora No ¿Cuándo empezáis? Ves que pequeñito Que no juguetito O ¡Oh! Verda, ya fue culpa mía. Por recrearme. No estoy fea de vena. Te lo pedí al carbo. Aquí el divino soy yo, ¿eh? Acuérdate. ¡Rifrost! ¡Toma! Me reviento, payaso. Ya está. Aparte que no entiendo mucho, es que la espada, que supuestamente es el objeto de melee, me está dando bonus para disparo dividido, pero bueno. Estadísticas. Los enemigos han caído derrotados. ¡Vivos delante! Esta vez sí que te contaron, ¿eh? ¡Vivos delante! ¡Vivos delante! ¡Vivos delante! ¡Vivos! Prepárense para lo que venga. Diríjase a la ubicación de Suhad. ¡Por el poder del trueno! Tenía micro muteado y yo hablando. ¿Y qué contabas? Nada, te decía que iba a hacer un descanso visual. Le cambié la esquina a Thor. Lo vi, lo vi. Cuando estabas en el ascensor. Te lo agradezco. Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Gracias! 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 ¡No hay dos puertas! ¡Dos! ¡Robo terror! ¡Robo terror! ¡Dres! ¡No puedo derrotarme! ¡Dos robos errores! ¡Dos! ¡Esto está a punto! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Esto está! ¡Dale, dale! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Joder! ¡No se me puso! Lo hizo Kamala. ¡Ahora! ¡Dale, dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale este! ¡Ahora! Lo hizo Kamala con ti. Y ahora el otro. ¡Ya está! ¡Dale! Y ahora dale. ¡Ya voy yo! ¡Veis tú! ¡Ya está, ¿no? ¡Fecha! Debería. ¡Correct! ¡Loot! 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 Una quest menos. ¿What? ¿What? ¿Qué? ¡Me han dado dos exóticos! ¿Qué te pasa? ¡Me han dado dos exóticos! Y uno... Y uno de ellos... Caído derrotados. No era para mí. Era para Kamala. ¿Pero qué? Pero aquí sin embargo me aparecen dos exóticos de él. No entiendo nada. Ah, vale. Este es el que tenía ya. Pues me han dado un exótico de Kamala. Jugando con Clint. Bueno. No protestar, ¿eh? ¡Hombre! Y este es un... Y este es un... Más raro. ¡Próximo y alerta! Actualizando su hat. No vamos a tardar ni un minuto. Vale, perfecto. ¡Cincad la rodilla! ¡O caeréis todos! Mira cómo se hacen pequeñitos. Sí, yo también tengo eso ahora. Las flechas. ¡No estamos solos! Avenger reuníos. Ahí tienen escudito. Debe derrotar a todos los miembros del equipo de... Pues nada. Así tapes el escudo. Ya sabes. Hay que hacer los afogolantes. Ya está. Escudo fuera. Y pequeñito. Mira. Aparte que tenemos aquí un mini robotero. Mira lo que es mono. ¡Qué terrible! ¡Mira lo que es mono! 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 ¿Quieres venir aquí? ¡Ya viene! ¡Mira! ¡Hala! ¡Excelente! Otro agente caído. Bien hecho. Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón. El equipo ya no es una amenaza. Madre mía. Vaya violación. Se le ha quedado tonta la mano, Kamala. Que está en plan choca las 5 siempre. La resistencia de Ima sin duda... Hasta el infinito y más allá. Diríjase a la ubicación de Suhad. Vamos a ponernos en marcha. Uy... ¡Casi nos haremos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estás gritando la diversión! ¡Diversión con banderas! ¡Fan with Thor! Debemos derrotar a estos enemigos 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 Equipo de élite de IMA próximo y alerta Actualizando su hand Hay un cofre con equipo cerca No parfadez No parfadez de IMAX Podemos derrotar a estos enemigos Puerta abierta No parfadez de IMAX Debe derrotar a todos los miembros del equipo de élite Hostia Vuelve ahí Muchas gracias Listo Uno está guapo lo de mataros en grupo Sí Joder, Thor es una gotada Excelente, otro agente caído Bien hecho Ha neutralizado a ese miembro del escuadrón El equipo ya no es una amenaza El equipo ya no es una amenaza Ah, no me di cuenta Estaba en los menús Haciendo el tonto Hemos llegado a la última planta de la colmena Y pasa factura 5 de 6 o 6 de 6 6 de 6, claro Interactúe con el objeto que tiene delante O 5 de 5 5 de 5 Esto va a ser de matar sin 2 Dale un tortazo Ah, ¿qué ha destruido esto? IMAX ha descubierto su ubicación Debemos derrotarlo Para que aparezcan los fosos Tienes como una ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Roboterror Encogidos Vente si quieres que yo lo estoy haciendo aquí Pues no vamos a tener el mismo como Roboterror porque este no tiene nadie encima Roboterror Me he metido Roboterror 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 Unidades de IMA derrotadas Mira que póster más bonito ¿Qué es esto? José Excelente Esta colmena ya no está activa Pero hay que seguir buscando las demás Vale Y ahora que me queda Tres de facción Y una de entrega Podemos hacer la de entrega que se hace rápido Vamos a ver Esto Bueno Lo que pasa es que ya la tengo hecha Voy a revisar un poco más Esto tampoco, ¿no? Correcto Esta también está hecha Va, que más da Esta ya directamente IMA continúa con su agresiva expansión por todo el mundo Los Avengers tienen que hacer todo cuanto puedan para impedir sus operaciones Supervisaré su progreso y ayudaré en cuanto se requiera Los tengo a la vista IMA tiene un reactor ARC cerca Destruyalo Un momento Un momento El reactor ARC son muy inestables Esto Esto Pues eh Explosiones que vuelan Yo se me lo había visto hasta esta semana ¿Sigues ahí, eh? ¿O te has silenciado? ¿Lo cual? Que los kamikazes que vuelan Yo no los había visto nunca hasta esta semana ¿Hay kamikazes que vuelan? Sí Te van volando y te estallan al lado Joder Torpe Dale a tuso 148 estoy ya Estás como yo Me faltan los menores El reactor se alimenta de 4 nodos de energía Al eliminarlos se debería destruir el reactor El reactor El siguiente que voy a subir va a ser Julio Vale Jack Aids Nodo de energía destruido Necesito asistencia Excelente Otro nodo de energía menos Buen trabajo El reactor arc pierde potencia Hostia, que rapidez Sí, los despliegos son así Tardas más en cargar la misión que en hacerla Casi Bien hecho Avengers Han desatado un caos extraordinario Y ahora Ima tiene problemas Para recuperar la investigación perdida Y ahora solo me quedan las 3 de facción Con más ataques como este Ima no se mantendrá durante mucho más en el poder Con Julka Pues no sé Vamos a ver ¿A qué potencia lo tienes? 70 Un poco ajustadito Pero me cambio yo y ya está No Igual le bajé demasiado la dificultad Vale Después de esto lo tengo que dejar ¿Qué es la una? Ah no Vale Hank ¿Qué es eso de un nuevo mica? Solo de un medio Hemos oído rumores sobre un robot Terreno experimental Mi equipo acaba de encontrar la instalación en la que se fabrica Está en una etapa temprana Por lo que creemos que podéis interceptar los planos Antes de que pasen a la fase de producción Envíenos las coordenadas ¿Lista la arguirucha? Ya te digo Vamos a por esos planos A ver si le cojo cariño a Julka Tengo gente esperando en el punto de encuentro Pero me temo que hay novedades Y nunca son buenas Yo de Hulk lo que disfruto mucho Es la heroica de asalto Cuando la tiras contra un robot Terreno Y lo levanta en el aire Y empieza a pegar rodeos Sin duda Nos reuniremos con tu gente sobre el terreno Intenta encontrar Aquí una pista sobre esos inhumanos Lo manejo del personaje Estoy en ello Es peculiar ¿Qué le pasa a mis pantalones? Son cada vez más poderosos, ¿verdad? Parece que están por todas partes Son transparentes Nadie intenta detenerlos Salvo nosotros Que ya sabes que baremos por diez Así que creo que podremos con ellos Yo los veo transparentes Bueno, eso te pasa por llamarle a Julka Te quiere provocar Julka Vamos, Julka ¿Sabes cuántos inhumanos se ocultan por aquí? Es difícil saberlo Mi gente ha detectado a un par detenidos Pero sospechamos que hay más Ya estoy Vamos, vamos Me corto la rancha ¿Por qué me da que no es una acampada? Ahí está Ya está ¿Cómo vamos, Hank? Se oye un tiroteo en el bosque Los inhumanos se han refugiado en un antiguo búnker Pero se acercan watchdogs Que todo el mundo retroceda Entraremos y os enviaremos a los inhumanos Recibido Tened cuidado Parece que Ima les ha dado juguetes nuevos a sus amigos ¿De qué clase de juguetes hablamos? Puedo transportar piedras Sí Muy listas Y las gordas del todo somos inteligentes ¡Fuera! Los tenemos Vale, atrás ¡Los Avengers! ¡Están aquí! Demasiado tarde Los monstruos son nuestros ¡Acorraladlos! Parece que hay un antiguo alijo de Sild Cerca de su ubicación Un alijo allá abajo Un alijo allá abajo No recordaba yo esto ¿A qué? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Banco de armador Hay más drones Sí Ahora está, ¿no? Buah, lo que mola son los derribos de Thor, ¿eh? De Thor, de... ¡Pudo! Me se escucha Se te escucha y te escucha Son todos muy bruscos, ¿eh? ¡Vuelven a tener armaduras! Porque hay un... Había Voy a... Aquí abajo por lo de la cámara Ok Este te da una localización Para después poder... Sí, hacer cámara Hacer cámara Había más Despejado La resistencia está esperando la carretera Había otro cofre en el estilo Os llevarán a un lugar seguro Gracias Venga, vámonos No les ha hecho gracia a los Watch Dogs Llegan refuerzos Os cubriremos Andando Si os dais prisa Podréis emboscar a los Watch Dogs Antes de que lleguen Aún mejor Pues... Está ardiendo todo Esperábamos que ardiera todo Creo que no Vale Quería asegurar ¡Eh, Watch Dogs! ¿Nos buscabais? Capturad a los Avengers ¡Ni de coña! Si quieres proteger a estos monstruos ¡Muere como uno! Hay un cofre con equipo cerca Me ha frío, me ha frío ¡Adiós! ¡Oh! ¡Es una vergüenza! ¡Que no caiga nadie más! ¿Entendido? ¡Ah! Debería haber un cofre con equipo cerca ¡No! Joder, me entretuve por el camino Perdón No, 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 no Hulk está llegando ¡Equipo de ofensivo completo! ¡Equipo de ofensivo completo! ¡Ah, vale! Vale, vale ¡Ah, vale! ¿Aquí estáis? ¡Ah! ¡Era esta! ¡Eres que es! ¡Ah! 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 Tienes dos cofres aquí Arriba y abajo, ¿no? Arriba y abajo, sí Armas preparadas Bien hecho Ay, Dios Hank, ¿qué está pasando por ahí? Hemos encontrado lo que incendió el bosque ¿Estáis todos bien? Vosotros estáis más cerca Necesitamos tiempo para que todo el mundo suba al Quinjet ¡Contad con ello! ¡Venga, el turrón! ¿Esa frase te parece guay? Pasas demasiado tiempo con Nat Soy guay Yo creo que hay un cofre al lado de él Hombre de hierro ¿Lo pillas? ¿Y tú te crees guay? Venga ya, eso es mucho peor Si tú lo dices No te hagas la loca Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca Y le vendría bien algo de ayuda No está salvado No sé por qué no está ¿Qué le dije? ¡Hostia, que puedo coger dos! Sí Es una habilidad No la habías O sea, se desbloquea No, no la había descubierto hasta ahora Mira qué bien Yo puedo coger a dos Donde hay humo hay... ¿Puedo lanzarlo? ¿Puedo lanzarlo? Sí, sí, puedo lanzarlo Podemos hacerlo No me acordaba Sigamos adelante Uf, esto es donde me gusta Vamos allá Allí voy Mirad cómo cae Te reviento el pecho Toma ¡Ya están todos! Será mejor que se te moja a estos inhumanos ¡Pim! Permiso para despegar ¡Ya casi, peña! ¡Qué bueno! Los inhumanos van de camino hacia el hormiguero Muchas gracias por vuestra ayuda Sin problema, Dr. Pim Siento que no pudiéramos conseguir los planos Por cierto Jarvis Carga en proceso, señor ¿Te crees muy listo, verdad, Tony? De nada Que disfrutes de tus planos del robot terror Adiós Espera que limpie un poco el inventario Sí, yo también estoy en ello Y estoy subiendo unas piezas Para que no estén Puedes poner desafío Si te deja el juego Por mí puedes poner desafío superior Vale, vale Vamos a ver qué pongo ahora Esto es lo que acabamos de hacer Correcto Buenas Hola Antes de batallas ¿Cómo sacaste esto? Vuelve a estar como no hecha Entonces entro a las razas y te da dos Y luego completé lo de matar los roboterrores en equipo Y al darme la recompensa me dio de Kamala ¿Qué tal? Te dio dos ahí ¡Hustia! ¿Te vienes? Voy, voy Te he entrado Mierda No se puede parar Claro, le den oro El terror Hay que arrasar Seguramente Había uno de la mente Y uno de no sé qué Nada Cancelamos y ya está Bueno Pues vuelve a estar como no hecha Entonces Sí La gente le lloró mucho Pues no sé si... Bueno Yo creo que lo voy a hacer con el capitán Porque Thor ya lo tengo para... Con un equipo de 103 Pero bueno, vamos a poner a uno bruto bien ¿Qué? ¿Cómo se posiciona el Kano? ¿Persi? Se da toda la vez desconectarse al servidor Tarda un poco ¿Y tenéis que ir? ¿Lo dejo de lado? No sé qué anda La verdad Carayo Bueno Ahora Vale ¿Te llegó la invitación? Sí, sí Estoy ya metido Ah, vale ¿Qué vamos a hacer? Si me dais un cable Sigo haciendo las de facción Para terminar la que me falta del evento A ver ¿Qué lleváis? Clint y Hulk Estábamos ya ¿Nivel? Hulk Yo 80 potencia Yo a 149 o así Vale Yo voy con todo entonces Ya me quedé sin... No te veo dentro del equipo Pues yo estoy Ah Me salió la pantalla Sí, sí Ahora Charlie, potencia 0 Ahora 144 Hulk aguanta No pasa nada Es semilla de oro Tiene impulsión de la habilidad Desafío 4 What the fuck Esto es una locura Si el juego no sabe poner tanta dificultad Pero tú sabes que te dan los grupos de equipos Con el grupo de 4 Lo único que cambia son los créditos Podrán sacarlos de la zona de la cámara Ni siquiera sospecho que está bajo sus pies Y me gustaría que siguiera siendo así A mí eso me da igual Yo Creo que para faunear es mejor meterse a lo mínimo posible Y hacerlo más rápido Porque si no es un cañazo Del carajo A nivel alto no se nota tanto el desafío No, pero es que a Hulk lo vamos a guansetear Que no, que no Ya verás Lo aguanto todo Bueno Ya verás Ya verás cuántas veces me vais a tener que levantar Es que es una piña chunga En desafío 4 nos toma a cualquiera Aunque estemos arriba Que no, hombre, que no Que sí, sí Ten fe Y si, y si Y si batalla No Ima nos estaba esperando Unidades respondan Hola Comandante Adelante ¿Qué sucede ahí abajo? Estaban Agente Agente ¿Me recibe? Madre mía A mí me cargó ya Estoy abajo en el suelo Ni siquiera me cargó Y ahora salto Ajá Bien Te perdiste el mal doblaje ¿Puedes contactar con alguien? Tenemos que saber lo que ha pasado Veré lo que puedo hacer, comandante No lo entiendo No debería haber tanta seguridad en esta zona Comandante Le recibo ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra bien? Estoy atrapada El tanque recibe daños por todo De momento no hay opcionales Ahí está el tanque Tenemos que sacar a esos agentes No hay opcionales Agente, ¿alguna idea del origen de esa potencia de fuego? Los patrones de patrulla indígena No conocen nuestro objetivo Lo más probable es que estuvieran preparando una operación desde esta fase Es que el juego no te lo sube a 150 Salvo que sea un jefe Falta los desafíos Omega, claramente No sé, ¿peñe? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Vamos con la flecha Outsu Outsu Eh, ¿qué me tiró un misión ahí? Me da pulga Chao, chaval Muah Ala ¿Dónde está esta peña? A ver Muérete Se acabó el juego, chicos ¿Qué sigues tú? Hijo de puta Ven aquí Son los Avengers Hay un equipo atrapado al otro lado de la barricada No podemos llegar Abrid paso Nada ni nadie podrá detenerlo Fuego Gracias No sabía si saldríamos con vida de esta La otra mitad del escuadrón fue hacia la barricada Les cubriremos Reagrúpense y reúnanse con la unidad principal Ahí hay un ofestido Veamos si han conseguido entretener a ella No sé dónde coño está Polícolos Polícolos Estamos a dotativa Yo estoy en una lateral Necesitará ayuda Rápido Uy, una L Vamos a ver si me las cargo Yo estoy muy atrasado Draca chinguis Tranquilos Debeis llegar a esas coordenadas Fuera Os muerto un cofra ya Sí Voy a ir por él A ver si llego Si llego Es que tú saltas mucho Salto aquí Salto aquí Y salto aquí Ah, y de donde os fuisteis había otro cofre Vamos a por él Joder, aquí se activó la misión Me alegro de oír su voz, comandante Nos encargábamos de sus interceptores Pero nos superaron No se lo va a creer Pero Y no tiene mercenarios de Task Máster en la zona Sí, porque han estado yéndose con los activos de S.I.L. Vamos a ponérselo definit ¿De acuerdo? Vamos No pasa nada No pasa nada Un brazo de terror Rap S coding Salgo a terror Dos, ¿eh? Para Vale, ahí Hall Achaca bien Vale, vamos a buscar cámara ¿Cree que podría haber anticipado la expansión de... Pero este pavo está aquí atorado Sí, se atoró uno el aire Vale Vamos allá Hay otras opciones, vamos a ver ¿Dónde estás de abrir? Vale, pues vamos Por fin, un desafío Hay un cofre con equipo cerca A uno de nuestros aliados de S.H.I.E.L.D. próximo le vendría bien algo de ayuda Joder La de abajo ya está abierta Vale Y era a rescatar, así que nada Vale, es fuerte Vamos a matar a esta gente Lo que hago en su puta madre ¿Qué me estás contando? ¿Que no puedo romper esto? Ah Hacía rato que lo veía roto yo, eh ¿La puerta? Sí Como el primer golpe lo vi roto yo No me puedo mover Te has quedado tenado con el cofre ¿Os podéis mover? Yo sé No está lejos A ti tampoco se te mueve Charry, ¿tú estás parado? No, yo estaba mirando tal Un equipo Se me quedó aquí ¿Se te quedó? ¿Tienes alguna heroica o algo para activar? Que a lo mejor con eso se desatora Sí Pero no se desatora Bueno, pues Game over A buscar Vengadores reunidos Completad la misión por mí Hostia, pues yo no puedo poner coge No, yo tampoco Vamos a buscar la primera ¿Por dónde coge será? Hay una Lo siento No, pues eso es cosa del juego Es culpa de Crystal Dynamics Es que ya no se programa en juegos como antes Lo del juego, tío A veces tiene cosas Es que el RNG para el loot Esta está demasiado visto Esta tiene RNG para el... Para el run Proceda a la ubicación designada Proceda a la ubicación designada ¿Sabes qué pasa? Que no hay ubicación designada No No sé de por dónde coince va aquí Menos mal que he traído flechas para todo el mundo Esta cueva no me suena haberla visto nunca Debemos darnos Vamos allá Estoy a 230 Doscientos Ay, perdón Estamos cerca 120 Ya lo tengo ¿Cómo vas de catalizadores? Ahí tú ¿Yo? Sí Caen de las cajas naranjas Así que si ves cajas por ahí Naranjas Aprovecha ya Debería estar por aquí ¿Por qué no se abre? 45 30 y poco 20 y poco Y yo tengo Allá vamos Sin rastro de Ima en las proximidades Bien Démonos prisa Iron Man se quedó conmigo Por si me pasaba algo Qué buena gente Iron Man Menudo baja Todos adentro Avengers Reunidos Sí Un Stuck No Gracias Adelante Nosotros No Respondan Oleada en camino Ahí, ahí, ahí Mira Tengo tiempo a cambiarme de ropa Probe el traje Probe todo A ver si se desmugueaba Cambiarme de traje Cambiarme la build Entrando en la cámara A que no pasaste por la tienda Seguro que eso te desbloqueaba Pasando por la tienda Sí, sí, pasé por la tienda Les hice que compraba un pack De 10.000 créditos Después le di a cancelar transacción Volví para atrás Nada Mira, aquí tienes cajas naranjas Aquí tienes cajas naranjas A ver si trae algún ISO De eso Catalizadores Uno, dos Complete la verificación del código Para desbloquear su contenido Está al lado El número 2 Vamos por encima Pues ya me quedo aquí En la Viste Me escuchaste lo que te dije Que tenías aquí Catalizadores Ay, no Debería haber un cofre Con equipo cerca Entrada de verificación del código Confirmada Qué mal está la tienda Verificación del código Completada Se refiere personal Autorizado Pero no era uno, dos Es uno, dos Pero ahora nos piden que estar En la ubicación Sí, pero ahora marca uno, dos, cuatro No lo estáis viendo No A mí me marca uno, dos Uno, dos, cuatro No, a mí uno, dos Tu juego te trollea, eh Hostia Qué mal está esto Tengo catalizadores al final Gambe over Sí, los cogí, los cogí Vale, vale ¿Quieres un trocito de piedra? No, esa es muy pequeña para mí Gamba ¿Y este? Ahora tengo flechitas que encogen Podemos hacer combo con la gamba Bueno, es que con eso lo he reventado Validación en pausa Comenzando validación del código Validación en pausa Comenzando validación del código ¿Quién desapareció de ahí? Cargando PP Apájase de la caja Validación completada Iniciando el siguiente paso del protocolo de apertura de la cámara Dos, uno, tres Esperando primera entrada de verificación Dos, uno, tres Dos, uno, estaba a la derecha Voy, voy Verificación del código requerida a datos de seguridad designada Sí Vale Pero alguien ¿Tú qué veis? Algo pasó, eh Algo pasó que... ¿Le estáis dando al uno? Ah, vale No funciona No funciona Hay que quedarse... Tiene que quedarse alguien en el centro Espera que ya voy ¿Sí? Oye, entonces, espera, espera Estaba buscando el tres El tres está a la izquierda ¿Te quedas todo entonces? Verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados ¿Y desde cuándo hay que quedarse uno aquí? En multi... Desde hace ya varios parches Pues aquí no funciona Yo metí el uno y no funcionó Sí, 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 no funcionó A mí me validó ya los tres Vale, pues a mí no se me veía Ya no me... Está haciendo cosas muy raras Porque a mí me está cargando en rojo ¿Te está cargando en rojo? Sí, en rojo a mí también Sí Joder A ver, salimos Sal de la... Sal de la zona Iron Man Iron Man, sal de la zona, joder Iron Man no hace caso Enseñémosle cómo lo hacen Ala, sufre que ya se ve Fuera Atención Si acerca un hacker Vamos, vale Tira esto Acceso no autorizado detectable Esta habilidad Esta habilidad Esta habilidad No me he contestado Validación en pausa Comenzando validación del código Ahora ya se ha puesto azul Ahora está en verde A vosotros A mí se me puso en azul Eso, en azul Deje de ver Sí, azul, azul, azul Me da rabia que se haya acabado Es que todavía no... Esta habilidad para las cámaras La habilidad de Thor De levantar a la feña Es ganar ya la partida La flecha automática De... De Clint Tampoco está nada mal Bueno, la que tira 50 Sí Sí, pues hay una build Que tira el triple Y esa sí que es una rotura Yo decí Si quieres jugar con él Mira, porque esa Yo cuando lo vi Dije Pero parece como si estuviese todo abierto ¿Te das cuenta? Sí Yo veo dos Parece que no se lo tienen Cuatro, uno, dos, tres Cuatro, uno, dos, tres El cuatro estaba a la izquierda Uno, dos A la derecha Pero parece como si estuviese todo abierto Y entonces... No, uno, dos lo tengo ya aquí Pero el cuatro no tengo ni idea Vale A ver, se equivoca Y nos da exóticos A ver Sería bueno Cuatro Entrada de verificación del código confirmada Yo metí el uno Ahora metí el dos Y el dos Y el tres Y a mí ya me da todo Como metido los cuatro Sí, ahora pone uno Cuatro, uno, dos, tres, tres Lo otro Cuatro, no Cuatro, uno, dos, tres Pues a mí me pone el tres también El último Cuatro, uno, dos, tres, tres Madre mía Madre mía, madre mía Durísimo Gamma Pues... No, no Ah, pero sí que no viene nadie a mi fiesta Venga, pa' aquí andas Te voy a tirar una gamma aquí Rakata kachungis Estás muerto Ya palmaste Claro, es que hay una explosión gamma Y ya palmaste Voy a poner el hacker Acceso no autorizado detectable Se va a reiniciar la secuencia Pobriste eso Que chau es ese tío Bueno, ganamos ya We win Acceso a la cámara verificada Activando medidas de seguridad finales En tres Dos Uno Abri vosotros los cofres primero No es el que se me vuelve a quedar El mío Puerto de la cámara Abrí Sí Y imagínate que intentes activar El cachorro de acabar la misión Y se te bloquea ahí Pues... Cuidado Vosotros primero Yo destruyo todos Policloros, patios Perdón, capitalizadores Sí Y aquí hay en el techo había algo Avisadme cuando cojáis los cofres Y cojo yo de uno Este lo cogisteis Yo ya cogí los cofres Yo ya cogí Este es el tercero Vale, pues dale Uno Dos Brazos Y tres Pues listo Conseguido Comandante Hill Al parecer se están transfiriendo los datos a otro lugar Taskmaster ha sido más rápido ¿Qué? Yo creo que esta es de élite De élite o normal Pues no me fijara, ¿verdad? Esto no ha terminado Porque si es de élite Al hacerla en cuatro Y con los canesóticos Es que no era una misión de cámara en sí Era una misión de shield Ah Que incluía una cámara por el mal Venga, va, un exártico, va Yo lo veo Los datos siguen cifrados Pero no hay tiempo que perder Vamos a plantarle cara a Taskmaster Vale ¿Qué me falta? ¿Podrías echarnos una mano, Jarvis? Por supuesto, comandante Una de factura más Y ya lo tengo listo todo ¡Uh! ¿Qué cayó? ¡Uh! Me voy a cambiar ¿Qué pasó? Tengo uno Tengo uno Que me da poder Resistencia Determinación Para cuerpo a cuerpo Protección de peso ligero 38% de probabilidad Que los remates Concedan un refuerzo de defensa Y luego unas buenísimas Que son Los ataques únicos Infligen daño de partículas Al dispersar partículas Pym Combinado con mi martillo de gamma Eso hace que cuando Te giro de martillo Eh... Meta ya Pym Eso es una barbaridad Y luego aumenta el daño Un 11,3% La fuerza de hoy Entonces eso cuidado Eso ya tiene buena pinta Pero claro Me faltan muchas cosas Para poder mejorar Esto es lo que pico Sí, porque las Yo tengo que farmear ahora Módulos de mejora O comprarlos Porque también los puedo comprar Las... Si tienes muchos fragmentos Con los fragmentos Tengo un montón Tengo 16.000 y pico De farmentos O sea, ya estuve comprando algunos Pero es que además Piden mucho De Dios Ya Piden mucho Vale, pues una de facción más Y con eso acabo todo lo del evento Y con eso me voy a cocinar Porque son horas Hombre Yo después a probar El Resident Evil Village Ok Ya contarás que tal Ah, hostia Ya está Para jugar Está la demo en Stadia Ah Demo de 60 minutos Y en Stadia había una promoción Que me imagino que se habrá agotado ya Que si pillabas el juego Está deteriorado En el Stadia Pro Hola, Avengers Shield ha descubierto Que Ima guarda una lista De riesgos de seguridad potenciales Dentro de su organización Personas y cosas Que Mónica quiera tener Atadas en corto Supongo que Ima tendrá Esa lista bajo llave Es peor que eso Tienen toda la zona vigilada Por su equipo de asalto orbital ¿Y eso significa? En cuanto mi equipo se acercó Ima prendió fuego Al centro de datos Y todo lo que había alrededor Y lo harán otra vez Es muy peligroso Para mis agentes Pero necesito esa lista Sacaremos la artillería pesada Sin problema, comandante Sigue habiendo fuerzas de Ima En la zona A pesar de los incendios Por supuesto que las hay A Ima no le importan Sus fuerzas de seguridad Tú si te preocupas Por tus armas Yo entonces lo voy a hacer Multistatus Entonces El pavo la verdad Que comete barras Pero a lo loco Hombre, ya son los vallos de serie Claro Es que eso es una barbaridad O sea Ima ha sido Bueno Estabas flotándose O sea, no me dejaba moverme Y ya estaba flipando Sí, cuando alguien carga Un poco antes que los demás Me hace esperar A que carguen los demás Para poder moverme Un desafío Aquí hay muchas opcionales Voy a ir a las cieneras Vale, pues vamos Debería haber un cofre Con equipo cerca Un aliado de S.I.E.L.D. Está en apuros cerca Bueno No os preocupéis 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 No te lo vais a desafiar a un dios No te lo vais a desafiar a un dios No te lo vais a desafiar a un dios Ven los cofres Uh, el hizo bueno El hizo bueno El hizo bueno ¡Esto es bueno rojo! Dime que ciento treinta Estoy yo rojo ¡Uh! ¡Qué bueno! Voy no es muy raro como éstas por estar pendientes no sé hostia en cuenta que coño me pone que estás a menos 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 meses y recorrer a la nariz dónde estás ha sido otro mundo sí totalmente eso digo yo dónde estás tú estás vivo pues en la misión y vivo pero muerto dónde es que te veo ahora estoy en modo espectador yo te intenté buscar pero te veía en cuenca al infinito y más allá joder falta un interruptor y me va a ver cambiar vista ah está aquí mira la torre ah pero me seguís dando experiencia que esté muerto pase no lo sabe no lo sabe 8 aquí arriba abriste el cofre pero había otro detrás si ya abrí los dos ah vale se dice que había dos si digo a tope vamos a ver a veces sale un puto matados estos dorado ya es hora que salga recursos especiales dame modos de mejorar hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación una piedra no interesante dónde estás ha llegado estaba siguiendo no digo hay todo está acá hasta que hasta que morí ahí donde estás tú ahí por eso no te veo pero no te veo porque murió y se acabó el tiempo no no ah murió definitiva muerta definitiva hasta que continúe con mis once sí 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 ya hace 5 minutos o sea sí sí seguid en dirección al centro de información no te lo pones bueno ¿sabéis si Ima sabe que estamos aquí? dame over aún no parece que la suerte nos sonríe para variar últimas palabras para la historia vamos a ponernos en marcha a volar parece que Ima se ha traído la artillería pesada eliminémoslos cofre aquí no, no me vas a dar no me vas a dar vale maricón ¿qué te parece? ¡pues que no veo nada! ¿qué coño es esto? locura máxima ¿qué te hicieron? no veía nada no veo nada no sé qué está pasando la gráfica me la está liando guarda no se ve nada está pasando como mierdas eh por medio ahí a mí ya se huele a quemar el ordenador no pero yo creo que es que atravesé a Hulk y se atoró joder puede ser no deberías atravesarlo históricamente otra vez cada vez que estoy cerca de Hulk cae una liada ya me voy joder no, no, no en serio en serio cada vez que me acerco a ti se me atona el juego no sé por qué qué locura a ver cambio de traje que eso es demasiado caro ahora no pero pegándote ¿dónde está el otro? ¿de acuerdo? abajo 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 La usaremos para encontrar a posibles desertores ¿Este es el templo de información? Sí, y debéis apagar los núcleos de energía Vamos La usaremos para encontrar a posibles desertores Te prometo que mantendremos a salvo a todo el que encontremos Hasta que puedan escapar de Ima ¿No es así, comandante? Venga, hombre Supongo que no puedo romper una promesa hecha a un dios Venga Eres la cara de esta chamba Ah, ah, aquí tienes que venir a ayudar a alguien Porque si no No Hay que mantener ¿En qué letra estás? En la B Vale, justo la que no veo Estoy en la B Ah, pero es arriba Ah, no está Vale, pues mientras estáis ahí Ah, ya la B Yo estoy en la A Si venís después de esa A Sí, yo estoy aquí en B Ah, tengo una No hay idea Vamos a ser imaginativos Ahí va uno Ah, dura demasiado el porco Fue 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 Putos drones de mierda Voy Es que ya te digo que a niveles altos De hecho pone el desafío 4 y te sigue poniendo menos no sé cuál No, porque le ajusta al menor Por eso tenemos dos por encima Yo vi los niveles de los fulanos eran muy por debajo de los nuestros 90 eran, 91 Ni siquiera sé dónde la veis al nivel a los fulanos Cada vez que le ves la vida pone el nombre Nunca me fijo Claro, pues lo dejo ya Voy a revisar el inventario Y fuera Yo voy a ver qué tengo por ahí Y a ver qué puedo upgradear Nada, esto no me gusta Fuera Esto no me gusta Fuera No me gusta Fuera Chao, chao, chicos Venga, chao Poder 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 48 es que es bastante más poder Pero bueno Hombre, por fin Una expresión Pero igual me cunde Pero igual me cunde Pero igual me cunde ¿Esto que tiene? Valor, precisión, estrés Buah, pero es que es un puto poder azul Es azul, joder Qué mierda Me caen azules de mierda A mí es que hay también bastante azul, azul y violeta Buah, la chapa del perro Cuando la saque me la pongo Perrillo Perrillo es crack ¿Tú ves? Es lucky, joder ¿Cómo se nombra? Está bien Aumenta la velocidad de regeneración automática Que te la pongo Pero es que costa energía global por usar La habilidad intrínseca forzada de un 10% Igual esa mordas Especialización Y ataque sobrecargado Viste que hay un montón de ofertas en la tienda Sí, pero bueno No vi nada tampoco No me molas yo No, yo además tengo muy poca paz Tengo 800, solo créditos esos raros Es que teniendo que desbloquear después Las tarjetas de cada personaje Es una fumada eso Pero de momento no se tienen que desbloquear Las de Katie Klinche ¿Ah, sí? Sí Hostia ¿Y hay que meter mil para desbloquear? Mil para cada uno, sí Uuuh, olvídate Olvídate Ah, tiene una mini capita ahí Esta está bonita Esta está bonita Vale Pero necesitaría saber que tengo con Katie Me quedan dos niveles Bueno La verdad que con un nivel Se sube bastante rápido Se sube bastante rápido De potencia Pero El problema es que los recursos Se les fue la mano con los recursos Para mejorar los artefactos y todo eso Sí Los artefactos son bastante molestos No Y el equipo también El módulo se mejora Al final Como empiezas a mejorar Y ya Lo que suena barbaridad Son los exóticos Mejorar Te pide La de Dios es Cristo Sí, sí Fua, es que mira qué mierda De legendaria da Vale, sí Le voy a comprar el modelito a Kate Pero Pilla las movidas Los que tengas alto Si no Ya, pero Kate va a ser el tercero que suba Clint ya casi está Va a ser el siguiente Y La última que dan De Kate Gratis En su tarjeta de desafío Es la de las flechas en la cabeza Así que sinceramente Prefiero bastante más La de Joven Avenger Que no la de las flechas en la cabeza Tornas de cardiano A ver Tornas de cardiano Cuidado Es elegante Es elegante Además la capa tiene ahí Los borditos dorados En las esquinas Uy, uy Esa está guapa Cuidado con tal cardiano Pero vale 900 Y 1400 normalmente Me cago la puta Si, si Las legendarias Buah Ya está Se atoró Se volvió loco Estoy viendo Barbas a Kate Vale, nada Pues eso Otro día más